¿Cómo es asistir a un concierto con entrada a PMR? Y con entrada general. ¡Vamos a ello! Yo he comprado las entradas en PMR y las he comprado en gradas. Tiene dos opciones, o en pista, que es una plataforma, o en grada. La verdad es que yo las compré, me costó mucho trabajo conseguirlas porque me puse a una cola interminable y nunca me cogía en el teléfono a cola virtual. Entramos a picar entradas por una puerta y después entramos por otra. Genial, nosotros vamos a picar las entradas justo en la puerta del acceso. Esperemos que podamos disfrutar de nuestro gran Camilo, independientemente de que tengamos movilidad reducida o no. El personal está bien informado. Hemos llegado, pero está la valla por aquí anda, que también se informa a mí. Bueno, algunos mejores que otros. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Darle a güero? Incluso nos han pasado un mapa para saber por dónde movernos. Se nota la caña que hemos dado con el vídeo anterior, ¿eh? No sé cómo lo estarás viviendo tú, Luis, pero por aquí, muy fácil. En comparación con la semana pasada, bastante bien. Ya estamos dentro. Mira, Luis. ¡Aquí voy yo! ¡Qué guay! ¡Qué bien se ve! ¿Dónde estás, amigo Luis? ¡Que no te veo! Ya adentro. Hemos tenido que coger entradas generales en pista porque para personas con movilidad reducida solo nos dejaba un acompañante. No te puedes venir de concierto con todos tus amigos. Claro, no voy a dejar viendo a mi madre aquí y a mi padre súper lejos. Me voy a poner de pie para poderme sentar en la silla. Yo que traía la silla ya de casa, ahora me vaya a ver con las piernas totalmente rectas. No puedo doblar las rodillas. Como los Playmobil. Es como cuando me dicen, Luis, vas a llegar muy lejos. Muy lejos, no que me canso. Ya estamos ubicados. Lo que presiento es que, aunque estemos sentados, se van a poner de pie. Anabel. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va? ¡Qué bien! Efectivamente. Todo chill, todo guay. Siempre me sabes a poco. Dame más. Quiero más. Todo chill, todo chill.